Canto una nueva canción De libertad Cristo me coronó Ahora vivo por su Espíritu Su presencia me guía hoy No hay otro como mi Dios Su gracia me rescató Muerte en vida transformó Su sacrificio me redimió Cantaré, danzaré Mi corazón derramaré Su nombre exaltaré Gloria y honra le daré Cantaré, danzaré Mi corazón derramaré Su nombre exaltaré Gloria y honra le daré Gloria y honra le daré Canto una nueva canción De libertad Cristo me coronó Ahora vivo por su Espíritu Su presencia me guía hoy No hay otro como mi Dios Su gracia me rescató Su gracia me rescató Muerte en vida transformó Su sacrificio me redimió Cantaré, danzaré Mi corazón derramaré Su nombre exaltaré Su nombre exaltaré Gloria y honra le daré Cantaré, danzaré Mi corazón derramaré Su nombre exaltaré Gloria y honra le daré Gloria y honra le daré Gloria y honra le daré Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Con gozo gritaré en su presencia Mis manos alzaré en su presencia Seré extravagante en su presencia Celebraré, celebraré Con gozo gritaré en su presencia Mis manos alzaré en su presencia Seré extravagante en su presencia Celebraré, celebraré Con gozo gritaré en su presencia Mis manos alzaré en su presencia Seré extravagante en su presencia Celebraré, celebraré Con gozo gritaré en su presencia Mi mano ensalzaré en su presencia Seré extravagante en su presencia Celebraré, celebraré Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Hoy le alabamos, hoy le alabamos Hoy le alabamos porque Él es bueno Hoy le alabamos, hoy le alabamos Hoy le alabamos porque Él es santo Santo, 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 santo Le alabamos porque Él es santo Santo, 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 santo Le alabamos porque Él es santo Con cuerpo y alma y corazón 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 Con cuerpo y alma y corazón